¿Han? Ay, ¿será que viene creciendo? Ay, ¿y los bichos? Ay, me cansé. Y me cansé de luchar y de guerra de en vano. Ay, me sentí aquí a la pajevo. Ay, se roba para correr, pero hoy sí ya no aguanta las patas. No, va cayendo en la jugada. ¿Ah? Llegando en la jugada, le digo. Pura paga, quizás, para vos. ¿Y quién dijo, pues, Wendy? La prenda. Ay, nos las aplicó. Hace como que migraña, siendo que me va a dar. Ay, sí me lo hicieron, ve. No, déjame, ve. Ay, padre, bendito, andaba tan bien. ¿No, si viene llenando acá? ¿Será? Sí. Para que le llenara un solo pincel. Llega esto, lo va a tocar. ¿Y si es que el güey no puede ni nada más? ¿Por qué me refregar? Yo por dos. ¿Yo también? Por tres. Por cuatro. Yo creo que es por uno. ¿Y si es que el güey no puede ni nada más? Sí, con el chambro. ¿Qué tal el doctor ahora está arreglando? ¿Qué tal? ¿Sí se escuchaba el acuerdo? ¿De seguro que cuando a él le avisaron, venía ensuciándose el agua desde el naranja? ¿Por qué no viene? Ay, malo que corrí. Quédate aquí, es eso de nojolizar. ¿Aquí qué vas tú nojolizar? Miren qué cochino está aquí. Qué bárbaro. ¿Hasta que baje? Ajá. ¿Cómo lo vuelvo a dejar una mañana? ¿Cómo tú quieres que estés cuidando algo? ¿Qué estás cuidando el río? ¿Quieres cuidar? ¿Te quieres que vaya a ir volando a alguien? ¿Quieres oírnos y vas dejando ahí el río del río? Vámonos, pues. Vámonos. Vámonos, vamos. A la chucha le vamos a dar. ¿La Brenda fue la que dijo? Voy a poner pausita, porque aquí hay alguien bañándose. Hasta dos miguelitos venían, vos. Hasta dos miguelitos venían, desde unos mintieron. Hasta cubrían, hasta cubrían. Sí, ni me quería dejar pasar, viejito. No solo vos. No solo vos. Me siento. Ahora ven, ¿por qué yo le digo chambrosa a la teta? ¿Por qué yo le digo lengua larga? Trompuda. Muy trompuda es. ¿Sí o no? ¿Me dijeron por rato, Miguel? ¿No te lo dejaron? ¿Ah? ¿Me esperaron? No, sí, ya bajó, ya bajó a ver qué hace ahí. No iba nada. ¿Ah? Nunca no me dijeron antes de que saliendo venía el naranja. ¿Ah? ¿Ahorita formando están las nubas allá? ¿Sí se te fue, Wendy? ¿Hola? ¿Se te fue? ¿Sí? ¿Qué? ¿Por qué no? Sí, me quedan si era la placa. ¿Qué? Ay, qué dolor de cabeza me dio. ¿Está tirando aquí? ¿Y para qué? Siento amarajado. ¿A mí, Mara, cuando van a ir a punto, mamá? ¿A la moto la va con todo? ¿Quién la detiene, vos? ¿Qué? ¿A mí, Mara, cuando bajen la moto? ¿Qué? ¿Ya la meté, André? ¿Qué? Dejá lo que dije allá abajo. Que no grite. Aquí quédese y no grita. Ajá. ¿Qué? Si no me da la creciente, grite. Ajá, es el que nos avise. Me duele el espalda. Me duele el espalda. Eh, yo creo que a mí me bajó la presión porque... Me duele las piernas. Ve, voy a poner el sudor por el lado. No, yo voy a sentir, no siento nada. Yo sí. No siento las patas, no siento las patas. Ah, diá. Diambly dijo que... Hasta el putazo de me bajó dijo que... Hoy sí me cansé. Hoy sí boté. ¿Cómo te trago, la Brenda o la chucha? A la teta, creo yo. ¿En todo o la puta? No, a la teta. Porque ella, la que se alimentó fue a la Brenda. No, porque a ella le dijeron. Y ella... De una moto, escucharon, dijeron que era creciente. No, a la Brenda le dijeron. Y quizás le dijo a la teta que le habían avisado. Y la teta dijo que ya. A lo mejor le dijeron que venía pasando. Pero como la teta le pone de masa y ya... Fíjate que yo voy mareada, Chele. Sí. Yo voy mareada, pero... Él bajada en carrera. Porque yo he corrido demasiado rápido. Así que venías corriendo y... Como no estás acostumbrada a hacerlo. Ajá. Pero como que era cangrejo... Me voy a pasar una cena dormida ahora. Mmm. Sí, porque hoy sí me siento cansada con ese poco de... Porque con ese poquito que caminaste, porque te sentías como que has caminado menos, un mes. Sí, algo así. ¿Hasta que vamos a terminar ahí? Algo así. En el cámara, yo sudo. No creo que no voto mi gota. No voto... Grasa. ¿Sí? Ah, yo siento que se movía en la cámara. ¿Hice? ¿Hice? Sí, porque lo hay... Es una mamalona. ¿Hice lo anda con el negro, pa? No. Ah, le había dado vuelta No, pero la verdad no se merece ¿Quién merece la teta? Por zapa Por zapa Ay Ay, ay, ay Quería habernos corrido Buenos días, buenos días Buenos días, buenos días Buenas noches, buenas a mediodía Comentarles de que tenemos una chambrosa lengona En el canal, ahora es más que confirmado Nos vino a decir que había una creciente en el río Y no había nada No había nada Sí, pero le saqué carrera Mirá, bueno, ¿dónde está? Cariño Májame esta mi carita, por favor Es merecido que se la aplique a la chucha Es merecido Porque sí, nos sacó una carrera Yo siento que hasta la presión se me ha bajado Vengo sudando un sudor puro helado Helado, como cojo de sapo No había nada Por parón, yo solamente dije A mí me dijeron Allá, por el naranjo Me irá saliendo la creciente ahorita Pero ella dijo Aquí viene Yo le dije La tepa de chambrosa Para que le hicimos caso Y bien dije De la san Ay, va corriendo Adelante fui la primera Que iba corriendo Tan infinitio Que a mí Correr no sabe Pero cuando dijo Se le siente Yo volando Tiene decepción Y tirase Quieres Dije No, no No, no No, no No, no No, no No, que yo O sea, yo voy viendo Mi pago De la tromera Pues, sí Cubriendo mi pago Voy a decir Que nada Más plata Plata quiero yo Sí Yo plata quiero Dijo Entonces, gente Vamos a disfrutar De esta rica pupusa Aunque la chucha se está riendo De los pobres Porque nos hizo correr Porque yo vi en campante Aquí le voy a matar La desgracia de la cara Porque no vino Ok Y ya le mandé a Piri Willy Piri Willy Bien Ahí está Ahí está No, no Sí, pero Ajá, ahí está Sí, ya le vamos a mandar Una Ahí le va No Bueno, pues Soy no venido No Linda Linda Ah, lindo Linda carita, ve Aplica No, linda carita Sí Sí Pues sí La mujer no tiene la culpa Que no es gracia Tan rica Ahí está lindo Vos lleva con los lindos Mire guapa Me la va a pagar Una bolsa de gabate Todos los días me la cobrás No te he hecho nada Bueno, entonces Nos vemos en otro videito Ya creo que ya comiendo todo, ¿verdad? Ya, ya Comiendo todo Entonces pausita Chao, chao Nos vemos más adelante Un poquito ya